Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. En el capítulo anterior estuvimos viendo en qué casos podíamos ajustar el ápice de la curva, es decir, girar más en una parte de la curva que en la otra en función del agarre disponible. Hay otro caso en el cual también tenemos que ajustar el ápice, que es cuando la pendiente de la curva nos va a acelerar o a frenar en la misma. En un vehículo con motor tú tienes más o menos la decisión de a qué velocidad quieres acelerar el vehículo. En los deportes de inercia, como la gravedad es la que manda, esa aceleración simplemente la dicta la inclinación de la carretera. Vamos a imaginar esta misma horquilla en la cual el vehículo entre a la misma velocidad a la que salga, porque tengamos una pendiente, digamos, intermedia. Imaginemos una pendiente del 6% en el cual tú entras a la horquilla a 40 km por hora y sales a 40 km por hora. Si el agarre es igual a lo largo de toda la curva, el asfalto es igual, no hay peraltes, no hay nada extraño, el ápice estará en el centro, como hemos visto antes, es la trazada con el radio más amplio. Imaginemos que la inclinación en vez del 6% fuese del 10%, con lo cual tú entrando a 40 km por hora a la horquilla, salieses de ella a 50 km por hora o a 60. ¿Qué ocurre? Al inicio de la curva vamos a llevar una velocidad más pequeña que al final de la curva, queramos o no queramos, porque la pendiente de la curva nos va a acelerar. ¿Qué significa esto? Que si trazamos un radio simple a lo largo de toda la curva, en la primera parte de la curva estaremos muy cómodos porque vamos a 40 km por hora. Pero en la segunda parte de la curva, que iremos a 50-55 km por hora, esa trayectoria no seremos capaces de hacerla, porque ya vamos más rápido, necesitaremos un radio más amplio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cambiar el ápice. Si sabemos que la curva nos va a acelerar, lo que hacemos es retrasar el ápice, de manera que en la primera parte de la curva en la cual vamos a ir más lento, giremos más grados. Hacemos una trayectoria más cerrada, pero no pasa nada porque vamos a 40 km por hora. En la segunda parte de la curva, que iremos más rápido a 50 o 55 km, nos quedan menos grados por girar, llevaremos una trayectoria más abierta y seremos capaces de realizar la trazada completa. Entonces, en este caso, si la curva nos va a acelerar, tenemos que girar más al principio. También puede ocurrir el caso contrario, que la pendiente de la curva sea muy pequeña y nos vayamos a frenar, porque no hay pendiente suficiente para acelerarnos la carrilana otra vez. Imaginemos que la pendiente de la horquilla es del 3%, bastante planita. Entras a 40 km por hora y vas a salir a 30 km por hora. Si trazas una trayectoria de radio único, estás otra vez desperdiciando agarre. ¿Por qué? Porque el inicio de la curva vas a ir más justo, porque vas más rápido, vas a 40 km por hora y al final te va a sobrar agarre, porque a 30 km por hora esa trayectoria que has marcado te sobra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo contrario que el caso anterior. Si antes retrasábamos el lápice, ahora lo vamos a adelantar. En la parte inicial, que vamos más rápido, giraremos menos grados. Y en la parte final, que iremos más lento, iremos a 30 y algo por hora, queramos o no queramos, podemos girar más grados. Si un espectador lo ve desde fuera, parece que es que está entrando colado en la curva, pero no. Él sabe que en condiciones normales no sería capaz de trazarla, pero que en mitad de la curva, incluso aunque no tocará el freno, se va a frenar la carrilana, con lo cual la parte final de la trayectoria la puede hacer más cerrada. Entonces, resumiendo, el ápice, en principio está en el centro de la curva. Si la velocidad de la carrilana a lo largo de toda la curva va a ser la misma, lo mantenemos en el centro. Si a lo largo de la curva se va a acelerar la horquilla, torceremos más al principio, que iremos más lento. Y si a lo largo de la curva se va a frenar la carrilana, torceremos más al final, que escondiremos más lento. Nada, espero que os sea útil. Nos vemos en el siguiente capítulo.